El mar bailó mi abanque, y ya no salí, aleán pues un olor, pues un olor al sol, para lo vivo y lo mamá, tan guasa morros, para el ayat yotan santar, si se se caan, hurán pues un olor, 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 y ya no salí, aleán pues un olor, pues un olor, para lo vivo y lo mamá, tan guasa morros, que la tarea me mató, pues un olor, pues un olor, que la tarea me mató, que el ayat yotan santar, así no salí, aleán pues un olor, pues un olor, pues un olor, ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y para el tiempo de bajar a cubrir en el campo, porque en el campo de la gente hay que usar la patrulla de acá, usar la patrulla de acá, usar la patrulla. Ahí viene. En una turista, cambia ya a la patrulla, para hacer la patrulla, con mucho luz, se denan a esa patrulla. Después de bajar un poco, siempre, ya, pique, en la porca de un mar, y, en la que se me cuide, en la que se me cuide. Me cuide, se me cuide. Porque me cuide. Lo que lo que me cuide. Por eso te lo dico. en la de acá. Aquí hay que bajar un poco. Tocatras. Estas que me cuide. Gracias por ver el video.